Café vas en hacerme daño Y yo no pienso en defenderme Aunque son muchos tus reclamos No quiero perder Con todo me haces un problema Tan solo para molestarme Pero todo te lo perdon Yo solo con besarme No te voy a negar Que si fuera otro ya me habría marchado Pero estoy de ti tan enamorado Que me callo con tal de no pelear Con todo y defectos Yo te sigo queriendo Conozco muy bien tu manera de amar Y yo así te acepto Con todo y tu genio No dejo de amarte Aunque te confieso que ha habido momentos Que pienso en marcharme No tengo el valor De perder tus besos Por eso te acepto Con todo y tus defectos Y te amo así Con defectos Y virtudes Y virtudes Y virtudes Rafa de Serra No te voy a negar Que si fuera otro ya me habría marchado Pero estoy de ti tan enamorado Pero estoy de ti tan enamorado Que me callo con tal de no pelear Con todo y defectos Te sigo queriendo Te sigo queriendo Conozco muy bien tu manera de amar Y yo así te acepto Con todo y tu genio No dejo de amor No dejo de amarte Aunque te confieso que ha habido momentos Que pienso en marcharme No tengo el valor De perder tus besos Por eso te acepto Con todo y tus defectos Por eso te acepto Con todo y tus defectos